¡Hola! Muy buenas a todos, soy este nuevo hombre, Sonic the Hedgehog, Hamehon World, y bueno, otro funky desktop hecho con el link en el Sonic Wars, y bueno, vamos a empezar. Esto va a estar tarde, bueno, por lo que he visto. Epilexia... ¿Qué? No sé. Vamos a ir por Tails, me apetece mejor, vuela, hombre. ¿Qué le voy a decir sobre este juego? Oh, Black Lover, Prince Palace, Act 1. ¡Qué bonito pez! Se ve como un poquito más... Hay un ring oculto ahí, hombre. Me anda un poco la idea, wow. ¡Wow! ¡Wow! ¡Hombre, qué grande! Aquí todo va a Epilexia, hombre. ¡Qué bonita canción! Me recuerda mucho el Sonic City. ¡Vamos al infinito! ¡Ahora me estoy grabando en lo pez de mi tío! No, no llego a volar, se ha dicho. Estas cosas... Este ángel era... ¡Wow! Este ángel era de... ¿What? No puedo dañarlo. Este ángel... Tipo ángel era... Era de coso, de... ¿Cómo se llama? ¡Uh! Era de... ¡Ese mismo! Eh... Sonic CD de... No sé, esa fábrica rara. ¡Uh! ¡Dinerito! ¡Dinerito! Pero... No hace nada mal. ¡Ah! Como era un seguro, esta ya la saga ya ha terminado. ¡Uh! Pero yo comencé a ir jugando. ¡Eh! ¡Uh! 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 Para quemar un poco así, tiene que... Tiene que andar muy ligado. ¡Uh! ¡Ole! Me gusta esa cosa, eh. Pero lo raro es que ni siquiera suenan los enemigos. ¡Añam! No se tiene ganas de comer. ¡Todo Splendash! ¡Uh! ¡Mifleada! ¡Oh! Me gusta la... Un remix Sonic 1. ¡Tum! 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 Se ve como a la misma vez bien y a la misma vez. ¡Muera muera muera sonrreno! ¡Tum! 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 ¡Wow! Sinceramente el paisaje es muy hermoso. Es verdad. Espero que... Porque... Por lo que viste este juego no más tiene un acto. O sea, no les dio ni tiempo de... De hacer un segundo acto. Pero bueno. Eh... Yo voy a jugar con Sonic y con T. ¡Uf! 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 ¡Ah! ¿Tú lo quieres? ¡Tengo burbuja! ¡Tengo burbuja! ¡Pesecito! Pero ni siquiera suena, ni siquiera hacen un sonido de explosión o eso. No se ahoga el pajarito. Esas cosas son... Hay muchas estatuas de los ángeles. Eso va a durar mucho, creo. Yo... Quiero recordar que aquí había epilepsia, hombre. Ah, no sé que lo hayas desactivado por eso. Por los epilépticos. Tum, 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 tum. Me gusta el pajarito, pero el agua ya me trae malos recuerdos. Espero que no me vaya a dar uno de estos. ¡Oh! ¡Gracias por el ring! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Hijo de tu mamá! ¡Ah! Necesito burbuja cada una. Primero los mato. Primero los mato. ¡No, no! Mejor no. ¡Wow! Pero salta real. ¡Tan, tan! ¡Oh! ¡Combo! ¡Oh, no, no, no! ¡Trolero, trolero! Mmm... ¿Este no sé que es la jugabilidad de Sonic Wars? Tal vez ha sido modificada como el Leon Genesis. No tengo ni idea, pero... Esto se ve bonito. Y si oyen sonidos raros, pues me oye mal. Pues, hombre... Siempre se hace en el comprimido, creo. ¡Bah! 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 ¡Fuck! Con esos... ¡Tan,an! Lo que yo he visto también en este juego es que... Tiene... ¡Tiene... ¡Ah! ¡Fuck! Tiene soundtrack... No sé si se puede convertir en Super porque... ¡Se puede dar vuelta! ¡Oh! ¡Lol! ¡Oh! ¡Lol! ¡Tan! ¡Muy Sonic CD es esto! ¡Debe estar inspirado en esto! ¡Wow! ¡Se ve! ¡A ver! ¡Pero mira! ¡Tengo rigs aquí de sobra! ¡Oh! ¡Un interruptor! ¡Ahora necesito salir! ¡Fuck! 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 ¡Vuela más rápido! ¡Bruja! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Está rojo eso? ¡Bah! Me pongo nervioso y empiezo a ver cualquier cosa. Pero esta es una zona larga mucho lleno de los rings. O sea, está para los rings a full. ¿Por eso me anda tan mal por eso? ¡Lagueado! ¡Fuck! ¡Fuck, contigo! ¡Ah! ¡Bruja demasiado! ¡Se da por algo! ¡No! ¡No! ¡Fuck! ¡Ja ja ja ja! ¡No! 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 A ver, a ver, no, bueno, al menos, al menos, es algo, y aquí hay rings, así que no me molesta, hay rings de sobra aquí, no, ay, tú contigo, contigo, tú, te tengo la guerra, oh, respiración, necesito respiración, necesito respirar, bueno, esto sí que va a ser largo, hombre, pero es pura agua, yo quiero ir por la superficie, vuela, 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 no, creo que es mejor rodar, no, porque te ir fue muy lento, es idea mía, no sé, respiración, no, contigo no, no, te dejo, te dejo por ahora, te dejo, te dejo vivir, porque yo necesito vivir, a ver, necesitaremos un spin dash poderoso aquí, un tableto spin dash, me encanta la vida de Taiso, o sea, la galleta que tiene, no alcanzo, hombre, no alcanzo, necesito, a ver, esto mismo, necesito, wow, pucha, necesito, necesito una burbuja, aquí hay, 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 gracias, adiós bitch, contigo, contigo, contigo te tengo la guerra, ¿por qué se baja mejor un gol? no, no me da mucho por pensar ahora, oh, demasiadas estatuas sin ángeles, oh, esto se va a volver locura, esto se va a descontrolar, ah, what, what, ah, y me he quitado todos los rings, maravilloso, ¿se creen que los rings van regalados acá? pues sí, van regalados, ay dios, oh, gol, oh, bien, lástima, ¿cuánto tiempo llevo? pero ya en acto superado, ¿cuánto me termino? oh, vamos a ir, mira, está como like a boss, esta vez no es Sonic, soy yo, porque él siempre tiene como un puñito arriba, esta vez, hice Sonic, no soy Sonic, Sonic fuera, ¿se termino? ¿se termino? sí, parece que se termino, pero antes de eso, les quiero mostrar algo que encontré por aquí, ahora vamos con Sonic, demasiado fondo epiléptico, bueno, lo que les voy a mostrar aquí, es una beta del juego, ¿por qué es una beta? porque sí, pero aunque está muy distinto, y me anda aún mejor, me anda aún mejor, miren ustedes, y les voy a mostrar algo, oh, a ver, ah, what, les voy a mostrar algo, miren, espere, a ver, déjeme mostrarlo, miren, miren que tenemos aquí, y vamos a ir, bitch, vamos a ir a por todo, super Sonic, voy a mostrar super Sonic en todos los que ven, no sé, hombre, esta canción es la que yo decía, oh, oh fuck, oh fuck, esta agua epiléptica, oh, pero soy rápido de morir, me anda aquí más rápido, en esta beta, a ver, vamos otra vez, vamos con todo, super Sonic, vamos a ir mejor por arriba, vamos a intentar superar esta beta, porque es una beta, verán algunos errores, vean algunos errores, que se les nota mucho, por aquí, por aquí, por aquí, oh, si, todo, epiléptico, súbeme, siento que tengo el de bug mode, oh, lleva más arriba, pues, de la transportación, voy a ser trampa, bitch, oh, invencible, pero para qué quiero, puedo pasar por aquí, no, miren, no ves que, miren a quien tiene, oh, tan 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 tan, pero bueno, somos Super Sonic en una beta de este juego, no sé, en los, ya, los rollos Sonic 2, si, se puede hacer de bug mode, imagínate, Sonic Wars tiene, tiene esta cosa, ahí está el río epiléptico, entonces estaba en la beta, oh, guau, miren, ok, vamos, ok, puedes hacer esto en la beta, oh, tan 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 Porsche dalla hade, miren 1 minuto 6, lo que en comparación con la otra, si que, es muy, mejor, has una vez superado el acto 3, oh, guau, jajaja, jajaja, pero, bueno, bueno chicos, this video nos dejamos aquí, les dejaré, también en un, en link, en la descripción, del normal y del la beta, pero bueno, como dije, espero que les haya gustado, perdónenme, y bueno, nos vemos en la próxima, chau chau.